Yo quería tocar todos estos temas hoy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Roma, 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 Roma. Aquí está. Ahí está el video de Roma. Vamos a ir a este video de Roma. Déjame quitarme de aquí, espérate. Estoy mal colocado. Ahora lo pongo de vuelta, espérate. Déjame quitarme de aquí. Dame un segundito. Voy a ponerme yo para abajo porque si no... Mal. Voy a poner aquí. Déjame darle para atrás, espérate. O sea, tú que eres negro deberías entender lo que pasa cuando... Bro, cuando... Yo este video lo vi y lo quería reaccionar en mi otro canal, pero no puedo reaccionarlo porque tengo un strike y no puedo subir video. Bro, cuando yo vi eso en TikTok, porque este video donde primero lo vi fue en TikTok, yo me quedé... Me dieron ganas de... Tú vas a comparar la obesidad con ser negro. Y aquí es donde está la diferencia. Primero, ser negro no es ninguna discapacidad. Los negros son científicos, presidentes... Un negro puede ser exactamente... Cualquier cosa. Exactamente lo mismo que un blanco. Segunda, tú no eliges el color de tu piel. Yo no elijo el color de mi piel. Ahora, la obesidad sí se elige. Ahí es donde está la diferencia. Estás comparando una cosa que se elige con una que no se elige. Además, demuestra ser muy racista. Porque tú lo que estás queriendo decir es que un negro es menos. Eso es lo que tú estás queriendo decir. Es impresionante, macho. Soy negro. ¿Por qué me recuerdas que soy negro? ¿Cuál es la noticia? Tú me recuerdas a mí que soy gorda. ¿Cuál es la noticia? ¿Qué recuerdas que eres gorda? Es usted que ha fomentado que hay que llenar las instituciones de gente obesa. El negro de Vox está entrevistando a la gorda de Podemos y está se enfada porque cree que le está recordando que es gorda simplemente por preguntarle por la obesidad. No te está recordando que eres gorda. Es una locura. Pero es que además, él en ningún momento le dijo que era gorda. Él no le dijo nada con que era gorda. Yo vi el video, lo vi varias veces y él en ningún momento le dice gorda a ella. Vamos a verlo de nuevo. ¿Qué opinas de la obesidad? Él en ningún momento le dijo gorda. Pero el complejo que tiene es tan grande que ya ella le dice que tú me dijiste gorda. Pero él le dijo ¿qué opinas de la obesidad? Ni siquiera le dijo que ella era obesa. Tú que eres negro deberías entender lo que pasa cuando... Yo soy negro. ¿Por qué me recuerdas que soy negro? ¿Ustedes se dan cuenta de cómo a esta gente se les pira la cabeza? ¿Ustedes se dan cuenta? Por eso es que yo estoy en contra de todo esto, macho. Es una cosa que es de loco. Tú vas a comparar algo con lo que tú naces. Una pigmentación de tu piel que tiene que ver con la melanina. Bro, es una cosa que es de loco. Tú me recuerdas a mí que soy gorda. ¿Cuál es la noticia? No te recuerdas que eres gorda. Es usted que ha fomentado que hay que llenar las instituciones de gente obesa. El negro de Vox está entrevistando a la gorda de Podemos y ya está se enfada porque cree que le está recordando que es gorda simplemente por preguntarle por la obesidad. No te está recordando que eres gorda. Eso te lo recuerdas tú cada vez que te ves en un reflejo. Igual que él recordará que es negro, con la diferencia de que ser negro no es una enfermedad. Pero no tengas ningún problema con esto, que esto te lo voy a explicar ahora a lo largo del vídeo. Verás. Este hombre, este reportero, está haciéndote una pregunta con un micro sobre un tema que tú estás comentando todas las semanas, en todos los sitios, en todos los medios, incluso en el Congreso, y del que recientemente haces que esas 24 horas acabas de salir declaraciones tuyas. Esto que le está diciendo Roma Gallardo, y ustedes saben que yo no estoy de acuerdo en todo con Roma Gallardo, pero esto que Roma le está diciendo es puro sentido común. Es puro sentido común lo que le está diciendo aquí Roma Gallardo. Diciendo que no hay suficientes gordos en el Congreso, básicamente. Es maravilloso que haya comunicadoras cada vez con cuerpos diversos y que es maravilloso que haya gente con cuerpos como el tuyo. Y tan diverso. Eso es así. La Secretaría del Estado acaba de comparar ser negro con un problema de salud. ¿No sería mejor ayudar a la gente a alimentarse mejor? Con una enfermedad. Ahí es donde tú te das cuenta de que son racistas. Acaba de comparar una enfermedad con ser negro. Es impresionante, macho. Es impresionante. Algunos hábitos saludables. Por favor, te voy a caer. ¿Tienes esa especie de Flanders? ¿Quién es ese personajillo que... Pues estaba ahí, cállate. Si estoy ahí, te meto un calcetín en la boca. ¿Cómo que se calle? Si estás haciendo preguntas a la Secretaría del Estado. ¿Quién eres tú, Bartola, para decirle...? Y esto es otra cosa que a esta gente se les olvida. El político es político y se nos olvida a todos. El político es político para todos. Todo el español que paga impuestos, ella tiene que responderle. A todo español que paga impuestos. Porque ella trabaja para ese español. Que estos políticos están muy mal acostumbrados. A ti no te respondo porque tú no me... No, no. ¿Cómo que no? Tú trabajas para mí. ¿Cómo que no? Tú trabajas para mí. Yo te pago el salario a ti. ¿Cómo que no me vas a responder? Entonces no ocupes ese puesto. No lo ocupes. A un hombre que se calle... ¿Estás violentando acaso a esa persona por la condición de su género? ¿Estás atreviéndote a violentar la libertad de esa persona que está afectando una pregunta a una Secretaría del Estado? ¿Que se calle? ¿Por qué nadie le mete un calcetín en la boca en ese momento? ¿Y por qué la Secretaría del Estado huye diciendo déjame en paz? ¿Cómo déjame en paz a un hombre que te está haciendo una pregunta sobre un tema que tú sacas todos los días en público? Hay que responder como que cállate. ¿No cree que hay que enseñar a los niños a alimentarse mejor y a hacer deporte? No, pero estoy preguntando... No, no, pero ¿cómo que política? La ha dicho ella. Respuesta política. Una respuesta política es que comparen el ser negro con el ser obeso. ¡Qué asco, tío! Hay una cosa que está clara. La Secretaría reconoce que el hecho de que le digan a ella que es gorda es un insulto. Eso lo reconocen varias declaraciones. Vamos a ver una de ellas. Tema como complejo, porque hay muchas mujeres en política las que insultan, pero no a todas nos insultan por lo mismo. Y a mí una de las cosas por las que más me insultan es por ser gorda. En esta traducción, vamos a utilizar ahora la lógica. Para ella, ser gorda es un insulto. Sin embargo, se alegra de que la gente sea gorda y de que cada vez haya más gordos en las instituciones o en trabajos como en la comunicación. Se alegra de que haya cuerpos que ella llama diversos, es decir, gordos. Ella no se alegra de que la gente pueda acceder a conocer sus propias herramientas para dejar de estar enfermos y tener una salud mejor, sino que se alegra de que cada vez haya más gordos. Bueno, esto ya sabéis por qué pasa. Esto es muy propio del ser humano. Pero esta chica también compara, en el momento de esta respuesta, compara el... Bueno, tú me recuerdas que soy gorda, que él no le dijo nada sobre ella, que eres negro. Entiendo que ella diría que en ningún momento pretendía insultar a esa persona llamándole negro. Es normal porque ser negro no es un insulto. Quiero decir, quien se ofenda por eso tiene un problema con la connotación personal suya propia sobre negro. Hay blancos y hay negros. Yo soy blanco y él es negro. Como entendemos que esto en ningún caso sería un insulto, obviamente, y entendemos también que ella, una secretaria, no va a querer insultar a una persona y menos utilizando una palabra que ni siquiera sería un insulto porque esta chica es muy inteligente. A ver, en el caso de ella, sí es un insulto porque ella lo está comparando con una enfermedad. Que ahí es donde está la diferencia. Tú estás comparando la obesidad con el ser negro. Tú estás comparando algo que es electivo con el hecho de nacer con un color de piel. Si yo te digo negro, como bien dice Roma Erdo, simplemente es una descripción. Negro. Igual que a mí me puedes decir cubano. Soy cubano. O mestizo, porque soy mestizo. No pasa nada. O sea, es una descripción de lo que yo soy. Pero es diferente si tú me dices es que los cubanos están enfermos igual que los nazis. Ahí es donde está la diferencia. Ahí es donde tú estás buscando, entonces, darle una connotación negativa a la palabra negro. Vox es el famoso negro de Vox. Es un nombre con el que se le ha conocido mediáticamente, se ha hecho famoso, y entonces, bueno, pues popularmente es el negro de Vox. Hubiera un partido político senegaleses y hubiera un blanco ahí apoyándolos y le llamaran el blanco del partido este. Pues claro, si son todos negros y hay un blanco, pues le llaman el blanco de. Pues a este le llaman el negro de Vox. Me imagino que ella entenderá que eso no es un insulto. Y me imagino que si ella compara estar gordo con ser negro y ser negro no es ningún insulto, entiendo que a ella, a partir de ahora, la podemos llamar la gorda de Podemos. El problema de llamarla así es que no vamos a saber a quién nos referimos, porque ni que fuera uno. Qué hijo de la gran puta. Le dijo que en Podemos todo estaba gorda, el hijo de la puta. No, Venti Grinero Montero no está gorda, Roma, no se va. No es ofensivo, porque no es ningún insulto. Faltaría más. ¿Cómo va a ser un insulto? Que además ellos alegran de que la gente lo sea. Es mucho mejor para ellos que la gente sea gorda. Afortunadamente, creo que las comunicadoras que lo hacéis desde otros lugares estáis cambiando mucho eso también y hay mucha más diversidad, pero a la política aún le falta mucha diversidad. Diversa, perdón. Diversa. Diversa, sí. Diversa en el volumen. Diversa en el espacio. Diversa en esta habitación. Diversa en los metros cúbicos. Diversa en la cilindrada. ¡En la cilindrada! Amigos míos, creo firmemente en lo que siempre repito sobre no votar aparte. Bueno, aquí no está el video completo porque el video era un poquito más largo. Yo lo tenía por ahí y el video era un poquito más largo. Pero realmente, comparar, déjame quitar el roma allá que está muy bello y me opaca. Para mí, el hecho de comparar la obesidad, que es una enfermedad, además no electiva, con el hecho de ser negro, para mí es una comparación racista de lo que quieres que te diga. Es una comparación en la que tú quieres, de alguna manera, hacer parecer que por ser negro eres menos o simplemente tienes una enfermedad. Así es como yo lo veo. Sinceramente, no sé cómo lo vean ustedes en los comentarios. Así es como yo lo veo. Para mí fue un patinazo de ella enorme. Ojo, no voy a decir que es racista ni mucho menos. No la conozco, pero sinceramente fue un comentario racista y bastante desafortunado por parte de esa mujer. ¿Ok? Y aquí sí vamos al hecho de que tú no eliges ser negro. No se elige ser negro. Yo no elegí nacida en Cuba. Yo no elegí eso. Yo no elegí tener un abuelo negro o tener un abuelo español. Yo no elegí nada de eso. Esas cosas yo no las puedo elegir. Por lo tanto, y además las cosas que yo no puedo elegir ¿Por qué van a ser una enfermedad o por qué van a ser vistas de esa manera? Yo creo que ella tenía que haber pedido disculpas por esto, pero bueno, la gente de Podemos no se... Normalmente no se destaca por pedir perdón por este tipo de comentarios menos si es alguien de izquierda. Muchísimo menos si es alguien de izquierda. Muchísimo menos. Gracias por ver el video.